Muy buenos días. Un saludo desde el Camagüey para los televidentes que en este minuto nos siguen y para el colectivo de la revista. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la caída en combate del mayor general Ignacio Agramonte Loinás el 11 de mayo de 1873 en el potrero de Himaguayú a unos 22 kilómetros de la ciudad de Puerto Príncipe. Y a nuestro lado se encuentra el profesor Ricardo Muñoz, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en tierra agramontina para comentarnos sobre el hecho histórico y partiendo precisamente profesor de las circunstancias que le dieron lugar al acontecimiento. El día 7 de mayo Agramonte sostiene dos combates contra los españoles. Uno en el Fuerte Molina donde le causan 10 bajas al enemigo y horas después en el Cocal del Olimpio donde mueren 46 españoles. Fue una carga violenta de la caballería camagüeyana que incluso muere el teniente coronel Abril que era el jefe de las fuerzas españolas. Esa noticia llega a Camagüey y rápidamente Valeriano Güell está jefe interino de las fuerzas del Camagüey, de las fuerzas españolas en Puerto Príncipe y organiza una columna española al mando del teniente coronel José Rodríguez León. Parte con más de mil hombres de las tres armas a perseguir a los que han derrotado, a los que han salido victoriosos en Cocal del Olimpo encabezado por Agramonte. El día 10 por la noche hace noche en Cachaza un lugar que está a pocos kilómetros del potrero de Jimagüeyú donde Agramonte y sus fuerzas están acampando hace días. Él sabe que la columna va a llegar a Jimagüeyú y él se dispone a sostener un combate con ellos. Profesor, en las acciones combativas las condiciones del terreno son determinantes. ¿Cuáles fueron las características del potrero de Jimagüeyú en aquella mañana? Aquel potrero de Jimagüeyú que era una forma rectangular tenía en aquel momento 2.100 metros aproximadamente de largo por 1.700 de ancho. O sea, no es un potrerito, es un terreno que ocupa 34 caballerías aproximadamente de tierra. Ante la presencia española, el mayor general Ignacio Agramonte, había diseñado un grupo de estrategias a seguir. ¿En qué consistía ese plan? ¿Cuál es la idea? Enviar un piquete de caballería a provocar a la fuerza enemiga como hizo hace unos días en Cocal del Olimpo y hacer que la columna española, que la caballería de la columna española llegue hasta el fondo de Potrero Jimagüeyú donde él va a tener a la infantería de las villas y a la infantería de Camagüey en forma de martillo, en forma de rectángulo para fusilar prácticamente cuando la caballería llegue. De acuerdo a lo que encontramos en bibliografías y como resultado de investigaciones, el combate no se desarrolló tal cual lo pensó Agramonte. Muy temprano en la madrugada, Agramonte comenzó a organizar el combate y situó la infantería de las villas, la infantería de Camagüey, la caballería y demás. Y mandó el piquete a provocar a la fuerza española. Pero Rodríguez León, impresionado por lo que había visto, quizás conociendo la táctica de los mambices, lo que hizo fue que cuando recibió el primer ataque, la primera provocación del piquete de caballería, puso infantería, en su forma de avanzar puso infantería adelante y retiró la caballería. En esta situación, Agramonte se da cuenta que el combate no va a ser lo que él pensaba. Y por tanto, envía comunicación a la caballería, a Riff, jefe de la caballería, para que se retiren. Y al parecer, con sus pocos hombres que lo acompañaban, pues atraviesa el potrero para tratar de hacer una nueva provocación a los españoles. Y en ese avance por el centro del potrero, no percibe que el jefe español ha enviado una compañía que ha avanzado por el centro del potrero lo suficiente, y es con quien Agramonte choca con esa compañía. Y es ahí donde recibe el disparo. Existen varias versiones sobre lo sucedido con el cadáver del mayor general Ignacio Agramonte. ¿Usted pudiera esclarecernos un poco ese punto? El cadáver llegó en el potrero. Los españoles lo descubren, y descubren que es un jefe importante, que es Agramonte, y por tanto, toman todas las medidas para trasladarlo a la ciudad de Puerto Príncipe. ¿Qué hacer con el cadáver de Agramonte? ¿Dónde enterrar ese cadáver que los cubanos no puedan rendirle o no? Y por eso los españoles tienen que desaparecer el cadáver. Si lo cremaron, bueno, con una carreta de leña y dos bidones de petróleo, está registrado en la historia, quien los donó y demás, no se puede hacer ceniza a un cadáver. Si dijeron que lo habían quemado y lo enterraron en una fosa en la tierra, o lo enterraron en una fosa de un español, o lo enterraron en una fosa de un pariente, todo puede haber pasado, pero no por eso dejaron que nosotros los cubanos le siguiéramos rindiendo culto a Agramonte. Todavía en 1890, 1895, ahí está, un enviado de Martí, cuando regresó, vino a Camagüey, lo primero que hizo, llegó esta noche a Camagüey, al otro día por la mañana salió a Jimagüeyú a rendirle culto a Ignacio Agramonte y a llevar tierra, la tierra sagrada de Jimagüeyú, a Martí, a Nueva York. Allá en la oficina de Martí en Nueva York, Martí tenía tierra sagrada de Jimagüeyú, donde había caído Ignacio Agramonte. Perdían sin dudas las fuerzas cubanas a un importante jefe político o militar. Agramonte es un líder, es el principal jefe político o militar, tiene las dos cualidades. Incluso hay personas que piensan que puede ser presidente de la república por esas cualidades. Para hablar de lo que significaba Agramonte y significó su muerte, no me voy a referir a lo que dijeron los cubanos en ese momento, lo que sintieron, ni lo que nosotros decimos hoy. Voy a utilizar lo que publicó la prensa española el 15 de mayo, que había muerto en Jimagüeyú, el hombre que había salvado la revolución en la reunión de las minas el 26 de noviembre de 1869. Solo ese ejemplo demuestra el liderazgo de Ignacio Agramonte en la revolución cubana. Gracias, profesor, por esta entrevista y por ese magnífico acercamiento a la figura del mayor general Ignacio Agramonte, a quien además los camagüeyanos no hemos dejado de homenajear, haciéndonos llamar también agramontinos. El hombre que Martí definió como diamante con alma de beso no ha sido olvidado ni lo será entre los cubanos. Nosotros agradecemos la oportunidad de este contacto informativo, devolvemos la señal a los estudios centrales y reiteramos los buenos días.